Actualmente, el equipo de los Buffalo Bills son el seat número uno de la conferencia americana. También, atrás de ellos tienes a los Chips, a los Ravens, a los Titans, a los Bengals, que estarán peleando fuertemente para quitarles este puesto a los Buffalo Bills. Del otro lado, del lado de la conferencia nacional, tienes a los Packers, a los Lions, a los Seahawks, que están peleando fuertemente por un lugar en la post-temporada, por este sueño llamado Playoff. Pero bueno, el día de hoy estaremos platicando un poco más al respecto. Mi nombre es Marcelo Lozada y este es un canal de NFL en español, que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, Spotify, en iBooks. También me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné. Me pueden encontrar como Marcelo Lozada y les estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. El día de hoy estaremos platicando un poco más al respecto sobre el panorama de los Playoffs, con tendientes, pretendientes, que me gusta para que llegue. Estaremos analizando un poco de eso, estaremos platicando un poco más al respecto, antes de que empiece la semana número 16 de esta temporada NFL 2022. Y vamos a empezar con la conferencia americana. Actualmente, y ustedes lo estarán viendo en la pantalla, los cuatro líderes divisionales son los Bills, los Chips, los Bengals y los Tennessee Titans. Actualmente, el seed número uno son los Buffalo Bills. Creo que no va a haber cambios en estos respectivos líderes divisionales. Yo creo que los Bills estarán como líderes, bueno, van a quedar como líderes divisionales. Los Chips también no creo que los alcance. Unos Broncos Ember que ya están eliminados, unos Raiders casi inconsistentes y también unos Chargers que no hay que confiar en ellos. También, de parte de los Bengals, con unos Ravens que no tienen a la Mark Jackson, a su mejor hombre sano, lo veo casi claro, que este equipo de los Bengals gane la división. Que, por el tema de bajas y por muy buen rendimiento que están teniendo estos Bengals, yo creo que se la van a llevar. Y aquí, un pequeño asterisco. Y aquí empieza un poco el panorama como se va a ir distorsionando a lo que estamos presentando hoy en día. Los Titans, en cambio, tienen un récord de 7 ganados, 7 partidos. Pero, los Jacksonville Jaguars tienen un récord de 6 ganados, 8 partidos para poder pelear fuertemente esta división. Y yo creo que este equipo de los Jacksonville Jaguars se la va a terminar llevando. Los Titans es un equipo que no me convence para nada. Le restan 3 juegos, claramente. Van contra los Texans, que es un rival del cual deberían de vencer. Pero también van contra los Dallas Cowboys y van en la última semana en contra de los Jaguars. Y, bueno, estos últimos 3 partidos van a ser decisivos para este puesto de líderes divisionales de la división sur de la conferencia americana. Porque yo creo que contra los Texans si van a ganar es lo más probable. Pero contra los Dallas Cowboys se va a complicar. Y contra los Jacksonville Jaguars hay que estar al pendiente sobre ese partido porque va a ser fundamental para lo que resta de los playoff. También, ya dejando a un lado los líderes divisionales, los principales comodines. Los comodines son los Ravens, son los Chargers y son los Dolphins. Son 3 equipos los cuales están bastante bien. Y yo creo que va a haber un cambio aquí. O sea, sí creo que van a haber cambios porque los Chargers, Dolphins y los Ravens están bastante bien. Pero, con la baja de juegos de los Dolphins no se puede confiar para nada. Los Ravens y la Mark Jackson no sabemos cómo van a poder sobrevivir. Y también, los Chargers. Nunca hay que confiar en estos Chargers. Pero si todo va encaminado a eso, si todo sigue su rumbo, estos Chargers pueden entrar a la post-temporada. Lo cual se maría una locura después de todos los altibajos y lesiones que han tenido en esta temporada. Los que están en la pelea por un lugar en los playoff son los Patriots, los Jets y los Jaguars. También están por ahí los Raiders y los Cleveland Browns, junto con los Pittsburgh Steelers. También, los Jaguars, Raiders, Browns y Steelers están con el mismo récord. Pero, la diferencia de los Jacksonville Jaguars es que ellos pueden pasar como líderes divisionales y eso los hará pasar como uno de los cuatro primeros. A diferencia del resto de los equipos que están in the hunt, que están en la pelea. Yo creo que aquí, los equipos que más creo que se pueden aproximizar a los playoffs serían las Vegas Raiders que pueden estar por ahí peleando y que pueden ganar unos cuantos partidos más. Los Browns que si es que agarran un buen rumbo, un buen camino, pueden enracharse. Los Steelers es el único equipo que están in the hunt que de plano no los veo pasando la postemporada. Los Jets es un equipo que también es bastante peligroso y que me encantaría verlos en la postemporada. Pero, es muy difícil. Mientras no sepas el estatus médico de Mike White, mientras no esté, mejor dicho, este Mike White en los controles, se ve muy complicado como es ofensiva y este equipo de los Jets puede avanzar y prosperar. La diferencia es élite, pero ya vimos que no les va a alcanzar en muchos partidos y más que nada importantes. Y otro equipo que están in the hunt que yo creo que se van a quedar fuera son los Patriots. Estos Patriots la verdad es que no traen nada y los Jets tienen para ganarle a este equipo de los Patriots, así como los Jaguars y el resto de los equipos que están in the hunt. Este es el panorama de los playoffs de la conferencia americana. No creo que vaya a haber muchos cambios hasta aquí. Es antes de que empiece la semana número 16. Obviamente, la siguiente semana habrá muchos cambios o algunos cambios importantes. Hasta aquí es el playoff picture que tenemos de esta conferencia americana. Los Bills en 1, los Chiefs en 2, los Bengals en 3, los Titans en 4 y luego siguen ahora si los Comodines. En número 5 los Ravens, en número 6 los Chargers y en número 7 los Dolphins. Aquí sí creo que vaya a haber, yo sí creo que habrá algunos cambios en los playoffs. Unos entrarán, otros van a salir. Yo creo que los Jets van a entrar junto con los Jacksonville Jaguars, que estos Jaguars hay que estar pendiente de lo que pueden llegar a ser. Y los que están in the hunt, yo creo que hay unos contendientes y otros pretendientes. ¿A qué me refiero? Los Patriots, los Raiders, también los Browns, son equipos que creo yo que son pretendientes. Que no creo que puedan llegar más allá o que puedan aspirar a la post-temporada. Ahora, vamos del lado de la conferencia nacional. Que tienes como número 1 a los Philadelphia Eagles. Unos Eagles que ya, bueno, es imposible, casi imposible que los alcancen. Pero, si esta semana pierden en contra los Dallas Cowboys y los Minnesota Vikings que están en el número 2 con 11 ganados. Bueno, todo se puede complicar para el seat número 1 de la conferencia nacional. Porque claramente estarán a un partido los Minnesota Vikings de este equipo de los Philadelphia Eagles. Número 3, los San Francisco 49ers. Número 4, y la verdad es que aquí hay mucho que mencionar. Que ahorita estaremos hablando un poco más al respecto sobre esta división. Que el número 4 son los Tampa Bay Buccaneers. Como comodines, tienes a los Dallas Cowboys, a los Giants y a los Commanders. Estás hablando que si hoy terminara la temporada y empezaran los playoffs. Toda la conferencia, perdón, toda la división este de la conferencia nacional estaría adentro de los playoffs. Sería algo increíble, algo que estaría rompiendo todas las quinelas yo creo yo. O todas las expectativas que se tenía para esta división. También, los que están in the hunt son los Seahawks, los Detroit Lions, los Green Bay Packers y los Carolina Panthers. Junto con toda la división sur de la conferencia este nacional. O sea, que son los Panthers, los Saints, los Falcons y los Tampa Bay Buccaneers. Fuera de ellos, todo el resto de la conferencia nacional. Como los Cardinals, Rams, Bears están descalificados ya de la contienda a la post temporada. Así que, vamos a desmenuzar un poco esto. Yo creo que de los 4 primeros, que son los Eagles, los Vikings, los San Francisco 49ers y los Tampa Bay Buccaneers. No habrá ningún cambio en los líderes divisionales. Ya posteriormente, en cuanto a récord, etcétera, puede que sí. Pero, a lo que me refiero de líderes divisionales, no creo que haya ningún cambio. Los Eagles seguirán como líderes divisionales, creo yo. Los Vikings también, porque el récord, pues ya básicamente... De hecho, ya son campeones de la división, si no me equivoco, con la victoria en contra de los Colts. Los San Francisco 49ers, no creo que los Seahawks también... Bueno, de hecho, con la victoria en frente de los Seahawks también son campeones divisionales. Pero aquí viene lo importante. Lo importante es que los Tampa Bay Buccaneers tienen un récord de 6 ganados, 8 perdidos. Pero, tanto los Saints, los Falcons y los Panthers tienen el mismo récord, con 5 ganados, 9 perdidos. Es impresionante lo que se viene en esta división y en estos playoff picture para lo que resta de la temporada. Porque todo puede pasar. Estamos hablando que los Saints, como los Panthers, como los Buccaneers, como los Falcons pueden pasar a la post-temporada. El libro está abierto, la verdad. O sea, todas las posibilidades pueden pasar. Y yo creo que los Tampa Bay Buccaneers deberían de ganar esta división. Deberían de ganar, porque la verdad es que su calendario no está tan difícil. De aquí lo voy a checar a continuación. Van contra los Cardinals, van contra los Panthers y van contra los Falcons. En teoría, tienes mejor roster que todos estos equipos. Contra los Cardinals, si pierdes todo, todo se derrumbó. O sea, como la canción. Todo se complica, porque básicamente les das oportunidades a los demás equipos de esta división. A que puedan alcanzar el liderato de esta misma división. Surte la conferencia nacional. O sea, todo se complica en ese aspecto. Los Panthers es el único equipo que sí me daría un poco como de miedo. Que si yo fuera los Tampa Bay Buccaneers. Porque es el único equipo con el cual han perdido el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Respectivo a esta división. Estos Panthers van contra los Lions. Van con los Buccaneers. Y van contra los Saints. Estás hablando que tienes también estos Panthers. Van a cerrar con dos rivales divisionales. Muy importante en ese aspecto. Yo me quedaría, en lo personal, con los Panthers o con los Tampa Bay Buccaneers. O sea, yo sí descartaría un poco a los Falcons. Que es un equipo que ya se pusieron a su coreback este novato por la lesión de Marcos Mariota. Los Saints no me convencen para nada. Dennis Allen ha demostrado muchas cosas malas al cargo de este equipo de los Saints. Así que yo me quedaría con los Tampa Bay Buccaneers o con los Panthers. Que los Panthers ya les ganó una vez al equipo de los Buccaneers. Así que no sería descabellado ver a estos Panthers en los playoffs. Bueno, sí sería muy descabellado porque nadie pensó que se complicaría tanto el panorama de los playoffs a estos Tampa Bay Buccaneers. Si hubieran ganado y se hubieran mantenido esta ventaja en contra de los Bengals. Otra historia hubiera sido y estuviéramos contando hoy en día. Porque tú hubieras tenido dos juegos de diferencia. Dos juegos son bastantes juegos. Ahorita mismo, si tienes un tropezón. Ya, o sea, básicamente es un 60-40 las posibilidades de no entrar a la post-temporada. Los, el resto, que son los que están in the hunt, este, bueno, mejor dicho los comodines. Que son los Dallas Cowboys, Giants y Commanders. Lo único que creo yo que va a quedarse como, como, como Dean son los Dallas Cowboys. Porque yo creo que los Lions vienen bastante, bastante bien. Es un equipo de los Lions que viene jugando de una forma bastante buena. Van a enfrentarse a los Panthers, Bears y a los Packers. Los tres son ganables. Los últimos dos son, este, divisionales. Yo creo que estos, estos Lions van a terminar con al menos un récord de nueve ganados. Que será suficiente para entrar a la post-temporada. También, los Commanders. Es un equipo que acaba de perder en contra de los Giants. Y yo creo que eso va a ser fundamental para que se quede fuera. Leemos ahora de los Giants. Un equipo de los Giants que también es un rival muy difícil. Que su calendario también es un poco manejable. Tienes a los, perdón, tienes a los Vikings. Los Vikings, en teoría, deberían de ganar este encuentro. Y ya lo hablamos en las picks y predicciones que nada está 100%, nada está 100% claro o confirmado hasta que ya se juegue el partido. Vas contra los Colts, vas contra los Eagles. Deberías de ganar al menos dos partidos, creo yo. Bueno, mejor dicho. Deberías de ganar al menos un partido. O sea, es el panorama más, este, bueno, no es séptico. Más real, más, más real de este equipo de los Giants. En cuanto a su récord, en cuanto al roster, en cuanto a todo. Porque los Vikings y los Eagles, y ya estaremos hablando si los Eagles pueden jugar la última semana con sus suplentes. Si es que todo sale bien para ellos. Pero, como quiera, el equipo de los Eagles es mejor en todos los sentidos a estos Giants. Y ahora, de parte de los que están en The Hunt. Los que están en The Hunt, ya mencionamos un poco. Los Seahawks, Detroit Lions, los Packers y todo el resto de la división Zor. Que yo creo que ninguno de ellos se va a meter como comodín más que como líder divisional, claramente. O sea, creo yo que ese dato o ese concepto lo tenemos más claro. Que ninguno de los equipos restantes de la División Sur de la Conferencia Nacional van a entrar como comodines. El que va a entrar de esa división es como líder divisional y punto. Pero, chicos, Lions, Green Bay, son tres equipos que van a estar peleando fuertemente. Los que más me gustan son que entren los Seahawks y los Detroit Lions y que queden fuera los Giants y los Commanders. Al menos, así como estoy viendo las cosas. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar. Si los Commanders ganan, si los Giants dan la sorpresa. Ahora sí, están casi casi asegurando que esta división, bueno, mejor dicho, están casi casi asegurando su lugar en los playoffs como comodinas. Y están dejando fuera las aspiraciones de los Seahawks, Lions y los Green Bay Packers. Todo depende de quién gane y de quién pierda. Pero este es un poco el panorama de los playoffs de cara a esta semana número 16. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Este es un poco del panorama de los playoffs, un poco de los que están en The Hunt, un poco de los que están en la contienda, los que son líderes divisionales al momento de grabar este episodio. Recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, Nightbooks. También lo pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas. Me pueden encontrar como Marcelo Lozán y le estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Lo pueden dejar en los comentarios. ¿Quién creen que va a entrar a los playoffs? ¿Quién creen que no va a entrar a los playoffs? ¿Quién está sobrevalorado? ¿Quién es contendiente? ¿Quién es pretendiente? Etcétera. Eso lo pueden dejar en los comentarios. Y por ahí estaremos hablando un poco más al respecto. Esto fue el panorama de los playoffs. Mi nombre es Marcelo Lozán. Así que hasta la próxima. Adiós.